Bueno pues hoy tenemos, estamos en Sevilla y tenemos una persona bastante importante bajo mi criterio y creo que muchos lo vais a reconocer, quien no lo conocéis tenemos aquí a José Crespo. Muchísimas gracias por concederme este tiempo que tienes, que he visto que en tu oficina es un continuo no parar. Bueno, muchas gracias a vosotros por contar con nosotros o conmigo, para nosotros es un placer siempre recibir gente del baile o que quiera hacer algo en el baile como lo que tú lo estás haciendo, o sea que perfecto. Pues nada, vamos a empezar con un sonido que él me lo ha puesto y creo que a vosotros os va a sonar, que sería... Muy bien, supongo que muchos, quizás a lo mejor todavía no sabéis quién es, es el creador de la aplicación Salsero, para mí una de las más importantes y más influyentes, ¿desde cuándo hablamos de Salsero? Bueno, Salsero empieza en finales de 2015, digamos que ya empezamos con el proyecto medio hobby, medio profesional y en 2016 ya salimos con la plataforma, aplicación móvil y en web, que principalmente te dice dónde puedes bailar hoy. Muy bien. ¿Y cómo surgió la idea? La idea surge de un problema personal que yo encontré, que tenemos todos, que es cuando vamos a una ciudad que no es la nuestra, pues siempre, oye, ¿dónde puedo bailar aquí? ¿no? Te metes en Facebook, te metes en internet, en aquellos tiempos, en 2015, 2016, no había lo que hay hoy con el baile, entonces era súper difícil encontrar un sitio. Yo tuve en dos ocasiones el problema de no poder bailar, me quedé con las ganas, ¿no? Y eso es fatal y entonces decidimos, pues, poner el remedio y empezamos a buscar, oye, que podemos hacer una revista que nos diga los sitios de bailar o una web o un tal. Nosotros estábamos en ese momento haciendo una empresa de aplicaciones móviles y decidimos hacer un pequeño producto, una aplicación que te localizara para Sevilla y Andalucía, un poco más, que te localizara los sitios de baile y que te dijera las fiestecitas que hay en cada sitio, que fuera primero nosotros los que lo pusiéramos y después el organizador de cada fiesta. Y nada, ahí empezamos y nos dimos cuenta de que esto es mucho más grande. Incluso yo, que llevo diez años o más bailando ya, haciendo la aplicación me di cuenta de que esto es mucho más grande de lo que yo podía imaginar y que, igual que yo tengo esa necesidad, lo tiene una persona que está en Vietnam o en Australia o en cualquier otro sitio del mundo. Entonces nos pusimos más en serio y ya dejamos incluso el proyecto anterior y nos centramos en Salser. La verdad es que tu aplicación, por lo menos bajo mi criterio, es súper útil. De hecho, yo la he usado mucho a nivel tanto europeo, porque hay veces que te planteas, como tú bien has dicho, no tienes referencia de qué eventos hay, vas a un sitio, un lugar, no encuentras lugar donde bailar y, como tú bien has dicho, hay veces que estás actualizado, no hay información. Y, aparte del calendario, ¿no? ¿Cómo funciona la aplicación a nivel usuario? Pues sí, la aplicación es sencilla. En eso trabajamos día a día, que sea sencilla, te la descargas para Android o para iPhone o si no lo puedes ver en la web también. Si no te quieres descargar la aplicación, vas a la web y tiene las mismas funciones. Te dice que elijas la ciudad donde quieres bailar y te hace un listado semanal. Pues, oye, el jueves tiene esta fiesta, tú entras, tiene el cartel, tiene el link de las redes sociales, tiene los artistas que van a ir y tiene el link al artista por si quieres saber quién es, breve descripción y precio, si vale dinero, incluso la puedes comprar. Algunas de las fiestas o eventos puedes comprarlo a través de la app. O sea, que eso con una aplicación, con un simple clic, puede acceder a toda la información, eventos, tickets, fechas, artistas... Sí, digamos que la aplicación empezó siendo directorio de fiestas y eventos, que es lo más... donde estaba el problema, yo creo que donde está la necesidad más grande es ahí, pero después nos dimos cuenta de, oye, ¿por qué no también un listado de academias de cada ciudad? ¿Por qué no lo había? Yo me he cansado de buscar y no he encontrado un directorio de academias de baile. Nosotros somos, creo, el más completo que hay, hay otro. Después tenemos también artistas, porque vemos lógico que la gente pues siempre tiene sus... los que siguen, ¿no? Los artistas que les gusta seguir y demás. Y entonces, en el perfil de artista te viene dónde va a estar ese artista para que tú puedas ir a verlo. Y, por último, ya nos hemos transformado, que ahora lo haremos, a un market, es decir, encontrar también productos relacionados con el baile. ¿Qué tipo de market tienes orientado a hacer o proyectado? Sí, ya lo hemos lanzado, se llama salseromarkets.com y ahí principalmente lo que vas a tener es productos como ropa, complementos, leggings, zapatos, etcétera. Vas a tener formación online, que se está poniendo de moda ahora y es muy importante, una formación online, con distintos proveedores. Es decir, no son nuestros productos, sino que nosotros somos simplemente una plataforma donde los proveedores ponen su producto y el usuario lo encuentra. Nosotros, que se me olvidó decirlo, estamos muy enfocados al usuario. De hecho, esto nace para cubrir la necesidad que yo tenía como usuario y poder cubrirla de los demás. Y siempre enfocamos todo lo que hacemos en mejorar la vida del usuario. Esa es nuestra misión, además. Salsero pretende mejorar la vida del usuario a través del baile usando la tecnología. Y nada, pues el market, ya por terminar, lo único que tiene también más es etiquetera. O sea, ya incluimos la venta de eventos. Incluso si quieres, por ejemplo, contratar a un artista también estaría. O sea, que a nivel de organización también sería. Y yo, por ejemplo, si yo fuera organizador, ¿cómo podría promocionar mi fiesta o mi evento? Vale, la plataforma actualmente es autogestionable completamente. Entonces puede cualquier organizador meterse, crear su evento, publicar con sus fotos, los vídeos, los links a los artistas y ponerlo a la venta. Igual también el proveedor de ropa, por ejemplo, puede subir su empresa, registrarla. Es un poco como Amazon o como funciona Facebook. Tú lo registras, nosotros lo filtramos y lo damos de alta. Es bastante fácil. Yo creo que tú aportas mucho al baile, el tema de toda esta fiebre, digámoslo así, que tenemos todos, ¿no? Pero, ¿cuál es tu opinión personal que tú consideras que tú puedes aportar o qué es lo que tú aportas? Vale, lo que aportamos con Salsero es, y por lo que nacimos, es un poco de, digamos, que no suene mal esto, ¿no? Pero como profesionalizar el sector. Nosotros somos parte de esa corriente que entró, como nuestros amigos de Go and Dance, Salsa del Baile y otra competencia que tenemos. Llegamos en el momento de que el baile se estaba poniendo de moda gracias a la bachata que ha pegado muy fuerte y ha hecho que sea esto mundial. Y entonces, pues, hacían falta esos elementos que profesionalicen un poco esto, ¿no? Que antes iba un congreso, me acuerdo yo, de dos mil personas o tres mil personas y pagaba a través de una cuenta una transferencia. Enviaba un correo al organizador, le ponía mis nombres, yo te he hecho la transferencia con el justificante y eso era un descontrol. Y llegabas allí a los staff, al check-in de dentro, y estaba todo desordenado con folios. Entonces, le damos la parte de profesionalización y facilidad para el usuario. Al final, se trata de que puedas encontrar rápidamente lo que estás buscando dentro del baile. Y eso es lo que aportamos nosotros, un poco de orden, organización y ayuda a que todo vaya más ordenado, ¿no? Bueno, y conozcamos un poco más también a la figura, aparte de Salsero. ¿Cuál es el mejor recuerdo? Claro, aquí, Salsero, las oficinas que tienen ellos tienen muchísimo personal que no está saliendo, pero tienes tú un equipo detrás tuyo, que supongo que te habrá acompañado desde los inicios, y tendréis bastante profesionales, no más. Sí, sí, sí. Entraré y notaré el ambiente, la energía, pero ¿tienes algún recuerdo, alguna imagen que te haga sonreír? Sí, sí, tengo muchísimos recuerdos, me cuesta escoger uno, pero si tuviera que escoger uno, es el día que me invitaron, o me obligaron, entre comillas, a dar una clase de baile. ¿Que te obligaron? Sí, yo empecé en el baile por casualidad. Yo estaba haciendo un reportaje porque tenía una revista, y cada trimestre hacía un reportaje sobre música, en el caso de la Salsa. Entonces hablé con una amiga que yo sabía que tenía una academia, me invitó y me dijo, oye, tienes que dar una clase, si no, tú no puedes hablar de esto. Y di ese primer paso básico, uno, dos, tres, cinco, seis, siete, fatal, que ahí dije yo, yo no sé si voy a bailar yo alguna vez. Y ese es el mejor recuerdo que tengo, porque gracias a ese momento, estamos hoy aquí y estamos viviendo de lo que nos apasiona y encima ayudando a gente a hacer de su pasión algo un poquito más fácil de llegar. Y ese es el mejor recuerdo. Ese es el mejor recuerdo. Un buen recuerdo. Sí, sí. Bueno. Ahora me sale bien el paso. Claro. Eso lo sabemos. A veces cohetón. Sí, sí. Bueno, he visto que el logo, hemos hablado anteriormente, y yo tenía un concepto del logo, pero claro. Sí, sí. Al verlo y hablar contigo, tú ya me has dado otro enfoque. Porque es como todo. Cuanto más información se tiene, hay que cambiar el concepto. Hablamos de tu logo, porque tiene una cosa que es muy curiosa. Sí. Y cuando empezamos, yo siempre he querido tatuarme un logo que representara, o una imagen que representara el baile. Y nunca lo he encontrado. Siempre he visto la clave de sol o una nota musical con un corazón no sé qué, unos bailarines, pero no encontraba nada que pudiera identificar el baile. Entonces hablando con nuestra diseñadora Gloria, que es una crack, y con el resto del equipo intentamos hacer un pequeño griffin a ver cómo hacemos que un logo pueda representar el baile. Entonces a ella se le ocurrió mezclar lo que es la figura de un pie, que podemos ver en el logo, no sé si saldrá, después lo pondrás tú, que es una nota musical y representa un pie con sus deditos. Entonces un poco el concepto de estoy escuchando, pero estoy bailando. Y ese es nuestro mundo. Y una vez, hace un año, nos encontramos la sorpresa de que había un grupo de chavalas que se habían juntado para hacerse el tatuaje del logo, que ellas le llamaban el pie del baile. Y nosotros, a raíz de eso, yo me lo tatué, parte del equipo también, y decidimos hacer una oferta que lanzamos 10 o 15 tatuajes gratis aquí en Sevilla y ahora hay 150 personas allá con el tatuaje. Y ese para mí es otro de los grandes momentos y yo a eso lo llamo éxito, de haber conseguido eso y que la gente se siente identificar con eso. Para nosotros eso ya es parte de... Parte también de una cadena y tú eres bastante importante en ese aspecto. Yo considero que del baile siempre hay muchos aspectos que siempre son mejorables y se pueden cambiar. ¿Cuál es tu opinión respecto a esto? ¿Hay algo que crees que considera en el baile a nivel general se podría cambiar, mejorar? Sí, de hecho nosotros estamos todo el tiempo pensando en cómo podemos mejorar un poco más el tema de este mundo, ¿no? Somos tan apasionados. Y uno va en, sobre todo, no olvidar qué es el baile, ¿no? Nosotros de hecho estamos... Esto es otra cosa paralela que hacemos con Sarsero. Estamos investigando un poco, bueno, el baile, ¿no? Desde sus orígenes. De hecho ahora hablaremos de origen. Sí. Y no podemos olvidar que el baile fue algo que hace tiempos de prehistoria nos ayudaba a juntarnos alrededor del fuego y comunicarnos. Era un medio de comunicación, era un medio también de cohesión social de un grupo. El grupo se siente más fuerte si tiene un baile que lo representa. Entonces al final eso no lo podemos olvidar cuando estamos con nuestra academia, con nuestros congresos, con nuestro... Que la competencia es buena pero no olvidemos que el baile es unión. Nace de la unión. Y de esa unión somos más fuertes. Entonces yo lo que veo un poco es que muchas veces se nos olvida. Y que entra mucha gente en el baile con la cosa del negocio y se olvida de que al final esto tiene que ser unión. Y muchos profesores, por ejemplo, con sus alumnos que, oye, no, vayas a este congreso que es mi competencia o no me contrata a mí. Y cosas así que lo que hacen es estropear un poco lo bonito que tiene esto. Tiene que haber competencia, por supuesto, y creo que todos podemos vivir, pero sin olvidar que el baile es la unión. Eso es lo que yo creo que no podemos olvidar. Al final es todo lo mismo, ¿no? No olvidar de dónde venimos, ¿no? Sí, sí, nuestros orígenes, ¿no? Sí. ¿Tienes algún tipo de proyecto? Porque antes hemos hablado de un proyecto que tienes con Corke y Judito. Sí, tenemos un proyecto muy bonito que nace de eso, ¿no? Se llama Bachata Origen y es una semana en República Dominicana del 19 al 27 de mayo. Y se trata de ir al origen de la Bachata, porque hay una problemática que surgió con la Bachata Sensual. Corke y Judit son fundadores de este estilo de baile, la Bachata Sensual, que es un poco la adaptación del baile a la música moderna. No es lo mismo una Bachata de Juan Luis Guerra de la Primera a una de Romeo Santos de ahora. Entonces, Corke y Judit y otros bailarines lo que hicieron fue adaptar un poco el baile a la música que estaban escuchando. Al final esa es la evolución. Pero muchos dominicanos, muchísima gente, se queja de que eso no es Bachata. Entonces nosotros con este viaje lo que queremos es reconciliar un poco la República Dominicana con la Bachata Sensual, porque no deja de ser Bachata y la Bachata es de República Dominicana. Es solamente una adaptación. Entonces es un viaje para conocer el origen, la cultura, la tradición, las escuelas de música allí, cómo bailan allí y cómo se ha llegado a bailar aquí. Un poco ese viaje del origen a la Sensual. Y yo lo recomiendo a todos los que podáis que os apuntéis. De todas maneras yo creo que Corke y Judit siempre han sido muy respetuosos con la Bachata Dominicana y yo creo que siempre lo han puesto muy claro. Y en ese aspecto yo creo que lo que ellos han hecho es aportar su grano de arena a una evolución que ya en anteriores veces, lo he comentado en otra entrevista, que yo pienso que la música y el baile reciben influencia y poco a poco la van asimilando y crean eso. Sí. Como el día de mañana será otra evolución de otro baile, etcétera, etcétera. Seguro, seguro. Yo pienso que sí. Pues nada, yo creo que vamos a finalizar la entrevista pero si tú querías algún comentario más o algo que quieras incluir, que pienses que sería importante para que no nos quedemos con esto en el tintero. De Salsero, el baile. ¿Qué quieres aportar? Bienvenido sea. Pues de Salsero decir que nosotros, lo que más valoramos es lo que tú has dicho antes, es el equipo que tenemos. Somos un equipo multidisciplinar, de programadores, gente de marketing, gente de diseño, que lo que queremos con Salsero es conseguir mejorar un poco la vida de los bailarines, pero también queremos llegar a ese público que no baila, como tenemos algún compañero por aquí, que se dé cuenta o que pueda conocer los beneficios que el baile tiene para el ser humano. Por eso es algo que si tú ves, por ejemplo, un niño, le pones música y se pone a bailar. Es algo que tenemos dentro y a mí me encantaría que con Salsero conseguís también que todos aquellos que no bailen, por lo menos lo vuelven como yo una vez y se den cuenta de que también puede ser un camino hacia una vida un poquito más feliz. Conoces gente, crea grupos. Tú ya lo sabes, ¿no? Somos todos un grupo, ¿no? Da igual el país, da igual la religión. ¿Alguna una pequeña secta enferma? Pero está bien, está bien. Yo lo he comprobado viajando estos últimos años, que he viajado mucho por Asia, como somos iguales, son súper parecidos. O sea, en el baile somos tan iguales que da igual que tú seas millonario y yo sea pobre, o que tú seas negro y yo sea moro. Da igual, ahí somos todos iguales. Y en ese momento no hay ninguna distinción de nada. Y eso es lo que más me gusta del baile. No hay prejuicio, ¿no? Que no hay prejuicio ninguna. Entonces yo, con Salsero, ojalá que pudiéramos, pronto, provocar que mucha gente se apunte al baile. Bueno, te felicito mucho por el éxito que estás teniendo. Yo sé que tienes muchos proyectos. De hecho, tienes ahora mismo uno que tenemos aquí, La Mac, la mascota. Un evento próximo que se llama Bachatasia, que tiene que ver con la unión de Asia con la bachata, y con la bachata de Andalucía un poco, que es donde está Daniel Silé, Corki Yudit y demás. Allí son bastante más frikis que nosotros. Y allí si cogen algo, lo hicieron con el flamenco, lo hicieron con el español, y ahora con la bachata. Y están deseando venir. O sea que hay un grupo allí de fans que están reclamando más material de baile, ¿no? Bueno, pues muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Nada, estás invitado a todos los eventos que he estado comentando. Os recomiendo mucho que uséis la aplicación, echéis un vistazo, aunque mucho seguro que la conocéis. Pero lo que estáis empezando en el baile, sobre todo, es uno de los referentes. Bueno, como empresario ya lo he visto, la oficina que tiene es bastante amplia, y es una aplicación que es súper útil. Seguramente irá alucinando, y a lo mejor quizá cuando pase un par de años, esto quedará como pequeña anécdota, y tendremos ya como empresario top de muchos más. Bueno, nada, muchísimas gracias. Igualmente, y vosotros a seguir adelante, porque a mí me parece bastante bien. Todos los proyectos que tengan que promocionar el baile, la gente que estamos haciendo algo en el baile, me parece... Yo lo apoyo 100%. Perfecto. Gracias a ti. Bueno, pues nada, nos despedimos y a la próxima. Pues tras la entrevista que acabáis de ver, hemos añadido un vídeo más, porque debido a la nueva situación, José Crespo nos ha comentado que Salsero ha tenido que adaptarse a la nueva situación. Entonces, José, buenas tardes. Sí, buenas tardes, Alejandro. Buenas tardes a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo va todo? Muy bien, contento de estar aquí otra vez. Estamos de una manera un poco diferente, estamos más distanciados, pero creo que ya nos vamos acostumbrando. Me imagino, me imagino. Bueno, pues nada, entiendo que nos vas a contar cómo han sido esos nuevos cambios. Pues sí, la verdad es que para todo, para el mundo del baile y para el mundo en general ha habido muchos cambios, ¿no? Pero para el baile, sobre todo, yo pienso que el baile va a ser lo último que vuelva a la normalidad, entre comillas, porque creo que ya no va a ser nunca igual. Yo creo que va a ser mejor. Y en ello estamos. De hecho, esta semana próxima sacamos la primera escuela de baile online. Digo, la primera o la primera abierta, ¿no? Una escuela de baile online para todo el mundo, para todos los profesores que quieran estar en ella, bailarines, etc. Ya hay escuelas de baile online, pero son un poco más privadas o funcionan de manera diferente. Nosotros queremos hacer algo donde todos tengamos cabida, porque creo que nos vamos a tener que reinventar en el baile online. Y creo que ya eso va a perdurar después de esta post-COVID, post-COVID-19, vamos a tener que tener las dos, ¿no? Un poco de offline y un poco de online. Yo creo que ese es el futuro que viene. Muy bien, muy bien. Y bueno, ¿nos podrías enseñar un poco cómo se supone que va a ser el nuevo contenido? Yo entiendo que al ser online va a estar en el ordenador y la gente va a poder acelerar. ¿Nos puedes contar un poco de cómo va? Sí. De hecho, bueno, os lo cuento primero. Os lo cuento a la misma vez que lo vemos. Muy bien. De hecho, yo no sé vosotros, pero yo creo que me voy acostumbrando a este tipo de reuniones. Bueno, yo antes era muy específico y ahora ya me encanta. Bueno, esto sería la plataforma y Dancer y algunos de los bailarines. Pues pincharíamos, por ejemplo, en el bailarín que queremos. Se abriría la página de perfil de ellos. donde tenemos un poco de la pareja, biografía, las fotos, algunos vídeos y, pues, los cursos. Aquí tenemos la presentación de ellos. Aquí se presentan ellos y presentan un poco qué es lo que van a dar en el curso y después se nos abriría el curso a las distintas partes. Estamos terminándola. Esta semana sale ya y, bueno, sale en versión beta y esperemos que vayamos mejorándola. También siempre escuchando a nuestros usuarios y a las necesidades que entienden. Muy bien. ¿Qué fecha tenemos estimada para que ya la tengamos apuntada y tener acceso a ella? El miércoles sí que sí está en la calle. Está abierta y con lo que tengamos. Yo ya después de mucho tiempo, por lo menos también mucho tiempo ya emprendiendo y con proyectos, lleva a la conclusión de que lo mejor es empezar y iremos mejorando. Creo que uno de los principales problemas que hay en el emprendimiento y muchas cosas, ¿no? Hasta que no lo tengas perfecto, no salgo. Hasta que no baile perfecto, no me arriesgo en la pista, ¿no? Como no pasaba. Lo que hay que hacer es dar el primer paso. Ya el cuerpo te seguirá. Ya iremos mejorando. Sí, exactamente. Bueno, tú eres el representante de Salsero como página oficial y como aplicación. ¿Qué opina Salsero al respecto de la situación que tenemos a día de hoy? Pues, mira, la verdad es que le hemos dado muchísimas vueltas porque nosotros llevamos con el proyecto ya unos 5 años desde aquella primera idea en la mente. Y nos hemos asustado un poco, ¿no? Diciendo, ¿hacia dónde vamos, no? ¿Qué va a pasar con los eventos, tal? Pero mira, yo estoy seguro de que no hay nada. Estamos preparados para cualquier cosa. No hay nada que el ser humano no pueda remontar e incluso mejorar después, ¿no? Yo creo que todas las crisis al final, si salimos de ellas, que es lo normal, salimos mejorados, ¿no? Y Salsero es igual. No solamente pienso que los eventos, primero los vamos a valorar de otra manera. Después vamos a valorar más los eventos locales, vamos a valorar más lo que tenemos cerca, porque es lo primero que vamos a poder hacer. No creo que nos dejen viajar mucho, cuando salgamos de aquí. Vamos a tener las escuelas de baile offline y online. Es decir, yo tendré mis clasesitas con... ...las tendré en online para poder visualizarlas de nuevo o si me queda alguna duda. También creo que la manera de comprar, ¿no? Online se va a potenciar. Es decir, comprar zapatos, ropa, todo lo que tenga que ver con el e-commerce, creo que ya sale reforzado de aquí. Porque llevamos tanto tiempo, llevamos dos meses o un mes y algo, encerrados aquí con el internet y ya nos hemos acostumbrado, ya nos vemos de más confianza. Y nada, eso es el futuro que vemos. Creo que no hay que alarmarse. Creo que va a pasar. Tardaremos un añito, más o menos, en volver a... ...abrazarnos en la quizomba, ¿verdad? Pero lo haremos. Al final eso es lo positivo, ¿no? Que al final lo haremos y creo que lo valoraremos muchísimo más, Iván. Pues sí, tienes razón, José. Ojalá esta etapa sea el inicio de muchas cosas buenas y sobre todo la revolución a muchos niveles y muchos aspectos. Pues nada, José, si quieres añadir alguna cosita más que tengamos por ahí pendiente. Pues no, nada. Simplemente ese tema de la escuela de baile online, ¿no? Que contar un poco más de ella. Nosotros es un proyecto que teníamos ahí hace ya bastante tiempo, pero lo dejamos aparcado porque no veíamos eso de aprender baile online, ¿no? Nosotros queremos el contacto físico, ¿no? Y yo creo que esa parte social es la que nos mueve. Pero esta crisis nos ha ayudado a darnos cuenta de que, oye, pues es complementario. No hay que, no sé, yo me quedo con algo en una confusión de estos momentos que estamos viviendo. Es que el online es algo que es complementario en el baile también. Que podemos digitalizar el baile. Eso que es tan físico lo podemos hacer un poquito online y aprovecharnos y que es positivo. Entonces me quedo con eso, igual que con esta entrevista, ¿no? Que podemos hacer cara a cara y sin problemas, ¿no? Gracias a la tecnología. Ahí queremos seguir. Totalmente, totalmente. Pues nada, muchísimas gracias, José. No sé si tenemos nada más, ¿no? Bueno, muy felices. Espero que a la gente le haya gustado la entrevista que hicimos ahí en la sede. Simplemente todo aquello se va a hacer y como así con los proyectos, pero bueno, tenemos que esperarnos un poco más. Seguro que vamos a salir de todo esto y aprendiendo muchas cosas. Y nada, agradecerte sobre todo, José, a ti y a tu equipo, como siempre, que nos habéis abierto las puertas y nos habéis dado muchas alturas y sobre todo, pues eso, colaboración, ¿no? De ideas y muchísima energía positiva, ¿no? Como estuvimos hablando en ese momento. Sí, la verdad que a nosotros nos encantados siempre de que nos visiten empresas como la tienda, ¿no? O que quieran promover el baile y seguir haciendo esto algo mucho más grande y más conectado. O sea, que a mí yo agradecido y nos vemos muy pronto, empresada, tomando café. Muy bien, muy bien. Ojalá sea pronto. Bueno, José, muchísimas gracias. Seguimos en el canal y nada, ya sabéis. Día, perdona, José, ¿lo puedes repetir? Día 9 de abril, la escuela de baile de Salsero y Tante. Correcto. Así que tomad nota y ya sabéis, metedos ahí en la página y vais viendo todo, ¿vale? Venga, saludos. ¡Chao, José! Otra vez, de tu mirada, me enamoré. Mírame otra vez.